Y ahí viene justamente la pequeña Lulú, el sentimiento que le embarga a la hermana, a la Barbie Juárez, te ha seguido todos los pasos, ha sido campeona del mundo, hoy quiere otro título más Barbie. Sí, sí, la verdad que sí, se me pone la sangre, los nervios, todo, todo me acompaña, digo, el ver a mi hermana ya lo logró una vez y hoy tener otra nueva oportunidad, la verdad que estoy muy orgullosa del simple hecho de verla subir y perseguir su sueño. Ella tiene que mantenerse en boxeo, en gala y recientemente arriesgando toda posibilidad enfrentó una marcialista más grande que ella, terminó Jackie por noquearla. Arriesgando lo que era la pelea, arriesgando ese momento y hoy la pequeña Lulú, después de 11 años como profesional, nuevamente tiene la oportunidad de un título del mundo, Charlie. Aquí está justamente, dicen que le cuesta trabajo pelear aquí, porque sabe la tendencia que tienen los jueces, pero hoy tomó un riesgo importantísimo, va a tener que salir a atacar, atacar y atacar, Marco. No ver otra decisión de la campaña, empezar a ganar round por round, porque sí, no puede dejar uno ni dos a la deriva, así es que es la responsabilidad de salir a hacer lo mejor. Así es, ahí está, y por supuesto vendrá la salida de la local, la que viene. Gracias. 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 Arriesgando Alejandra, el copete machulado del boxeo, está listo para esta presentación. Más que listos, mi querido Sara, estamos de regreso esta noche, malos amigos, bienvenidos a través de 2DN, a través de la plataforma VIX, por supuesto. Agradecemos Boxelevisa, Latin KO, Cancún Boxing, Boxing Time, el gobierno del estado de Quintana Roo, estamos esta noche en vivo, nosotros, nosotros sí estamos en vivo, a través de Canal 5, desde Chetumal, Quintana Roo, México. Y llegó la hora del knockout. Transcurrieron ocho años para regresar a enfrentarse a este cuadrilátero, señoras y señores, en esta gran pelea estelar, en el campeonato, campeonato mundial mini mosca, versión Consejo Mundial de Boxeo en la categoría, de peso mini mosca, pelearán, a 10... En la esquina roja, con un récord de 36 peleas ganadas, 4 perdidas, y 4 victorias por la vía del knockout, de la Ciudad de México, Capital Lourdes, la pequeña Lulú Juárez. Su rival en la esquina opuesta, esquina azul, con un récord de 21 peleas ganadas, 7 perdidas, y 7 victorias por la vía del knockout. Históricamente, la primer mujer campeona mundial del estado de Quintana Roo, nacida en el paraíso mexicano para el mundo, de Cancún, Quintana Roo, México. ¡Yesenia, la niña Gómez! Repreparar este encuentro, el señor Javier Espinosa de Tultitlán, Estado de México, jueces Mario Medina, Gamaliel Ascorra y Miguel Morín, los 3 de Cancún, Quintana Roo. Supervisor en turno asignado por el Consejo Mundial de Boxeo de la Ciudad de México, capital, el señor Abraham Ibarra. Bienvenidos, bienvenidas, es campeonato mundial, es Boxeo de Evisa, y esto es Canal 5. Casi vamos a arrancar, Espinosa ya empieza a mandar a todo mundo a sus lugares, solo se quedan 3, Yesenia y por supuesto también Lulú Juárez, se ven de frente, últimos momentos, la gala es espectacular, ligeramente más alta justamente Yesenia, manda con los brazos largos del otro lado la tenacidad y la pegada de Lulú, de Lulú Juárez. ¡Buena pelea, Marcote! Yo creo que sí, esa mirada que se están aventando, yo creo que sí, hay mala dinamistad, eso forja grandes peleas, vamos a ver, hay que prepararse para este gran espectáculo. Y bueno, Espinosa también lo ve nervioso, sabe que tiene que juzgar una pelea del título del mundo, pero mientras el chafianza, mientras el checa, evidentemente al tomador de tiempo, al campanero y a los 3 jueces, todos tendrán que ser determinantes en su camino, pelea del título del mundo que juzga el Consejo Mundial de Boxeo, así que hay título de por medio, Barbie lista, Lulú lista, también Yesenia lista, todo mundo listo, va a sonar la campana, desaparece del cuailátero todo mundo, checando los 4 puntos cardinales, va a sonar la campana. ¡Listo! Y no suena todavía, hay un atento momento, todavía sonó la campana, ¡vámonos de campana, campana! Y de esquina a esquina, a soltar lo que tiene de inmediato en el centro del cuailátero, se mueve justamente Lulú Juárez, Yesenia a tratar de mandar el golpeo, intenta en zona intermedia, a tratar de ganarle con velocidad, tiene buen tramo para ir para atrás, intenta otra vez ajustar distancia, completamente cantoncillo blanco, vivos en amarillo y guantes amarillos, aparece la niña Gómez, Lulú Juárez, la pequeña Lulú, con el top completamente negro y plata, y el cantoncillo blanco y plata, Marco Tequeves para el duelo. Estamos viendo, empezando muy bien, no hay round de estudio, las nadintas siempre están a dar espectáculo, agarrando las piernas por ahí, esa bicicleta que da Lulú, pero de repente se encuentran ahí al centro del cuailátero. Y mira, nada más termina fuerte a Sarse, las dos entraron, entra Yesenia andando con izquierda y con derecha, pero Lulú sonríe, como diciendo, no pasa nada, me mantengo todo bien, ataque Barbie. Sí, era un primer round que empezaron soltando las manos, ninguna de las dos, ni estudiándose ni mucho menos, parece la continuación de la primer pelea. Sí, 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 que terminó en corte y también evidentemente en empate, soltando lo que tiene, va para adelante, chocaron otra vez, se voltea ligeramente la niña Gómez, guardia completamente cambiada, atacando izquierda y derecha, y vean nada más lo que hace Lulú Juárez, va dando con la derecha y rematando a larga distancia, entró con izquierda, termina por voltearse, terminan atoradas y aparece Espinosa para buscar justamente el rechazo Iñaki. Necesario para Yesenia la niña Gómez que utilice la distancia, Charly, el cap de izquierda porque es explosiva Lulú Juárez, y en ese terreno corto puede hacerle daño. Sí, terminó por envolverla el abrazo y después rechazada ligeramente hacia adelante, ataca por arriba, suelta lo que tiene, por abajo entró justamente la niña Gómez, tratando de encontrar las zonas blandas, rechazado el ataque, entra con el 1-2 y cuidado que a la salida barco, se llevó lo suyo Lulú Juárez. Sí, se está llevando lo suyo, parece ser que la potencia está por parte de la local, pero vamos a ver de qué forma empieza esta pelea, empezando muy bien. Sí, por lo pronto, los últimos 10 segundos de este combate, atacando, recuerden que son dos minutos de trabajo, por uno de descanso volvemos a través de Vox Televisa. De vuelta a través de Vox Televisa sonó la campana, regístate con él y recibe hasta 5.000 con tu bono de bienvenida, Marcote, Marcote, Marcote Barrera, cuéntanos tu tarjeta. Un round muy complicado porque empezaron ambas muy bien, un poquito más de rapidez por parte de pequeña Lulú, pero la potencia estuvo para que niña Gómez, 10 puntos para niña Gómez, 9 puntos para pequeña Lulú. Ahí está justamente el primero que se le da a la chica de amarillo y blanco, a Yesenia, la niña Gómez, que otra vez termina por enrolarse en el terreno corto, va a atracar y vea nada más, a la subida levanta el gancho, va a tener que reorganizarse Lulú Barbie, te escucho. Sí, está un poquito la estatura de las manos largas de Yesenia, un poquito que llegan a conectar en una ocasión más a Yesenia, pero Lulú ha sentado los golpes un poquito más en corto, necesita meterlos más. Bueno, pues ahí está la preocupación y al mismo tiempo tratar de ser objetiva en sus comentarios de la Barbie Juárez. Ataca a Yesenia por la parte lateral, vuelve con tantito más frutos atacando en las zonas blandas y terminó por generarlo. Así que, bueno, Marcote repite la tarjeta porque alguien no la escuchó. 10 puntos para niña Gómez, 9 puntos para pequeña Lulú. Bueno, pues ahí está otra vez. Termina por mandarle, ataca otra vez, va Lulú para enfrente, termina por abrazarse. ¡Deskuchinanqui! Caramba, Charlie, es una combinación que no le está favoreciendo a Yesenia, a la niña Gómez. En ese terreno corto baja la mano derecha y muy buena izquierda por parte de la capitalina. Intenta otra vez, siendo para adelante, vuelve a agarrarla, intentaba con Opper, ahora Yesenia a tratar de meterle ese Opper que levanta, suelta lo que tiene, mete los brazos, intenta otra vez a Lulú, la veo parada ligeramente, tiene que soltar más las manos porque Yesenia empieza a generarlo. Las dos paradas pintando y otra vez la que toma la iniciativa es Yesenia Barbie. Sí, pero estar con un golpe en los dos, Lulú está tirando cuatro y no porque sea mi hermana. Bueno, bueno, pues ahí está, intenta otra vez. Al entrar la agarraron, ¿qué viste, Marco? Empezando muy bien, empezaron a hacer una pausa, por ahí le pusieron hielo, pero empezando nuevamente, habría que tener cuidado por parte de la pequeña Lulú, está insistiendo bien, pero falta más combinación. Sonó la campana, volvemos a través de Vox Televisa. Sonó la campana y al sonar la campana, registra ante Coderi, recibe hasta 5 mil con tu mono de bienvenida. Marcote, Marcote, Marcote Barrera en la tarjeta. Sar, nueve puntos para Niña Gómez, diez puntos para Lulú Juárez, tiene un poco más de combinaciones, creo yo que por muy poca diferencia, pero sí en un rumbo y parejo. Y mira nada más, otra vez debe atacar Yesenia. Sí, me parece que por algunos momentos se volvía al dos por uno, pero va a tener que hacer algo más porque Yesenia ha reaccionado al menos de inicio Barbie. Sí, sí, el golpe está tirando golpes y ese es buen hueón. Ahí la agarraron. Y mira, la verdad, se estraga, sí. Por arriba, entra por arriba, con izquierda cambiada. Vuelve a ganarla, para adelante Yesenia, pero terminó por perder el horizonte, la agarraron Iñaki tres veces. Pero Yesenia Gómez tiene variedad también en el golpeo, Charlie buscando las zonas blandas de Lulú. Es cierto, Mari dice que cuatro, pero también recibe dos. Sí, eso es cierto, eso es cierto, buena observación Iñaki. Y la tienes junto a la Barbie Aguas, ¿eh? ¿Cuántos recibió Iñaki? Bueno, por lo pronto, intenta otra vez Lulú tratando de marcar distancia. Ya se le nota el daño en el ojo justamente izquierdo. Tratando de mandar y cambiando la guardia. Y se metió en su nada ataque. ¿Qué viste, Marcote? Sí, yo creo que lo mismo empezando muy bien, pasándose la estafeta, ambas pechadoras. Está complicado el round. Quiero mandar un saludo a Javier Terrazas, mi compadre, que fue operado. Bueno, termina por rechazarla. Se mantiene justamente en cuerdas. Ahí se metió Yesenia. Yesenia ligeramente más lenta. Pero cuando le mete poder, termina por hacer daño. Manda Lulú lo que tiene. Otra vez el abrazo. Javier Espinoza va a tener que trabajar ligeramente más en esa zona. ¡Babi! Sí, sí, lo que me preocupa es la cabeza de repente, ¿no? Para las dos, digo. Intenta, sí, otra vez por el medio. Termina por levantarla. Inténtese ya largo justamente Yesenia. Se mete en zona de ataque las dos adrusas del rostro. Asumiendo y recibiendo, pero no mostrando nada en un rostro congelado. Ataca Lulú y entra también por arriba Yesenia. Por abajo y por arriba. Quien descuida, abajo. Ataca arriba. Vuelve Yesenia para adelante. Termina por atorarse Iñaki. ¡Volvemos! De vuelta a través de Vox Televisa. Regístrate en CODN y recibe hasta 5.000. Con tu bono bienvenida. Trance el campanazo. Marco Tebarre del 3 veces campeón del mundo. Celebrando 20 años de haber vencido a Erick Morales en esa tripleta de peleas espectaculares. Marco Tecuéntame. Zar, 10 puntos para Niña Gómez. 9 puntos para Pequeña Lulú. Fue un round muy, muy, muy parejo. Pero la diferencia fue la potencia en dos que tres golpes. Sí, la potencia que generó Yesenia. Ataca por abajo y por arriba. Lulú se queda ligeramente estática. Va a tener que generar algo más. Te escucho, Barbie. No sé qué están viendo, chavos. La verdad, conectó los mejores golpes del round pasado Lulú. Pero bueno, vamos a ver cómo va este round. Bueno, Barbie, menos corazón, más objetividad. Vamos a tratar de verlo bien. Vamos a meterle con todo. Ataca por abajo. Va por arriba. Termina por envolverla. Cuidado con las cabezas bien deseada a Barbie. Y aquí te escucho. El boxeo de Lulú puede ser elegante y a veces técnico, Charlie. Y en esta ocasión no lo estoy viendo. Es algo que es fundamental y que ha caracterizado Lulú. Pero eso debería traerlo aquí a Quintana Roo. Y mira, nada más termina por conectar otra vez Yesenia. Ataca con dos por arriba. Trontala. Ahora sí entra. Entra Lulú Juárez. Por arriba y por abajo. Entró por abajo Yesenia. Por arriba lo hace Lulú. Empieza a soltar lo que tiene. Y ahora sí empezó a aparecer justamente Lulú Juárez Marcote. Sí, empezando a aparecer. Una pelea muy pareja, muy pareja, complicada. La de potencia ahí sale con ese 1-2. Pero Lulú Juárez tiene la velocidad. Habría que tirarle un poquito más de combinaciones. Y no olvidarse de pegar el cuerpo. Comprensible que Barbie sienta lo que siente viviendo a su hermana. Completamente entendible. Ataca ahora justamente Lulú Juárez. Alarga de esta centrucción. Arriba bonito. Y ahí aparece la capitalina mandando un gancho volado. Lo hace. Derecha no tuvo respuesta hasta el momento, Iñaki. Esa es parte fundamental del boxeo de Lulú, Charly. Y es sorpresiva en algunos momentos recetando esos ganchos y volados. Entra por abajo ahora Yesenia. Pero la salida se lleva en la izquierda bonita. Plantada Lulú Horací en ataque. Tantito más correspondiente. Y con respuestas también más fructíferas Marcote. Sí, ahí es lo que tiene que hacer. Sonó la campana. Volvemos. Sonó la campana. Pelea súper pareja. Regístrate con David. Recibe hasta 5.000 con tu bono de bienvenida. Marcote, Marcote, Marcote. Platícame tu tarjeta. Sar, 9 puntos para Niña Gómez. 10 puntos para pequeña Lulú. Un round muy parejo, equilibrado. Pero la diferencia la sacó con las combinaciones la pequeña Lulú. Bueno, ahí está. Lo estoy observando. Marco la tiene empatada hasta el momento. ¿Qué dijeron los jueces del Consejo Mundial de Boxeo, Iñaki? Te lo determino. Los tres están a favor de Lulú Juárez. 39-37, Charly, después de cuatro capítulos. Ahí está. Es lo que están viendo los jueces del boxeo. Ataca por lo pronto, mandándole abajo. Intenta para adelante. Yesenia va a tener que apretar. Le acaban de dar la clave. Y le han salido dos chipotes, uno en la ceja. Arriba está lastimada. Ataca ahora a Lulú Juárez. Termina por irse en banda. Voltea el rostro. Vean el castigo que ha recibido justamente la de Quintana Roo. Pero vuelve a insistir justamente Lulú. A larga distancia la preparaba. La respuesta es buena. Amarradas terminan, Barbie. Sí, terminan amarradas. La verdad que las dos están... Ay, con un buen... Exactamente. Empieza a trabajar abajo y está aceptando el resultado de Lulú. Entra por arriba una derecha durísima por parte de Lulú Juárez. Y de inmediato rechazada. Va para adelante ahora Yesenia, que también ofrece lo suyo. Tantito ha quedado más lenta en algunas evoluciones, Marcote. Sí, empezando muy bien a tirar las combinaciones. Ya está empezando a rematar más pequeña Lulú. Como que ya veo a voltear a ver a su hermana. Dijo, me va a ir mal si no hago caso a la indicación. Sí, sí, vuelve a tocar. ¿Me chingas o qué? Ay, perdón. Y termina por mandar justamente una izquierda. Otra vez la mete. Pero ahora Yesenia también responde. Intentando marcar con esa izquierda. Se esconde ligeramente, pero la levanta Niñaki. Y ya le llamó la atención en esta ocasión, Charlie, el referee en turno, Javier Espinosa, a Lulú Juárez. Porque la cabeza la ha utilizado en algunos momentos accidentalmente chocándola con Yesenia. Cuidado, termina por ese choque de cabezas. Ataque lateral. Termina por Lulú por despedirla. Choca con el hombro. Va a sonar la campana. Amarrada a las dos. En cualquier momento vendrá justamente ese toque de campana. Por arriba y por abajo. Lulú anda por arriba. Y hasta 5.000 con tu buena bienvenida. El tres veces campeón del mundo, Marco Antonio Barrera. Cuéntame la tarjeta, Marco. Sar, 9 puntos para Niña Gómez. 10 puntos para pequeña Lulú. Lo hizo muy bien, tiró las combinaciones. Y creo que fueron como 4 o 5 golpes que entraron limpios. Sí, se enrachó. Creo que para eso, en cuanto al volumen de golpeo y en cuanto a la capacidad, me parece que Yesenia no empezó muy bien los últimos dos episodios. Vuelve a atacar de manera frontal y hacia las laterales le da golpes. Creo que Yesenia se ha equivocado en amarrar por algunos momentos a Titiaki. Es que lo han dicho en la esquina a Charlie, que tire los uppers, pero no los encuentra. Se descuida y abre mucho la guardia Charlie. Y de manera lateral, otra vez Lulú Juárez empezó a encontrarla. Le sacudió la cabeza en dos ocasiones, Barbie. Sí, creo que lo que le ha ayudado Lulú también es hacer ese paso lateral en cuanto se avienta a Yesenia y le ha ayudado a estar afuera del ángulo de Yesenia y poderla contragolpear. Las dos queriendo encontrarse en las zonas blandas. Primero Lulú, ahora justamente Yesenia se esconde ligeramente a la salida. Perdió un poquito la vertical. Se mueve la cintura para tratar de ser un blanco fijo. Entra por abajo, baja la cabeza. Termina amarrada y aparece Javier Espinoza. Te escucho, Marcote. Haciéndolo muy bien, la condición física está haciendo la diferencia pequeña. Lulú está yendo con pasos laterales, desmayando las manos, ganando la combinación. Ve nada más, combinación de cuatro o cinco golpes. Se dio cuenta que tenía que avanzarlo, mandarlo todo justamente parada. Pero empieza a pegar abajo y ahí es donde interviene la poca capacidad que ha tenido Yesenia para comerle el paso. Entra por arriba con izquierda y derecha Iñaki. Qué buena finta por parte de Lulú con la derecha. Charlie amagó que le iba a tirar ese recto de derecha y terminó con un recto de izquierda. Empezó a hacer más variado y el boxeo de Lulú Juárez. Y eso, sin duda alguna, lo ponderamos. Ataca ahora sí. Y vean cómo Yesenia se perdió. Se baja demasiado, pierde el horizonte de vista y se ha escondido ligeramente. Marcote. Es que no haya perdido la brújula por allá, la boxeadora local, por la presión que está metiendo la pequeña Lulú, agarrándola muy bien, marcando la cintura y se va el episodio. Volvemos. De vuelta a través de Boxe de Vista. Regístrate el conder y recibe hasta cinco mil con tu bono de bienvenida. Sonó la campana, Marrijote Barrera. Sar, nueve puntos para Niña Gómez, diez puntos para Pequeña Lulú. Esas combinaciones, moviendo la cintura y el golpe al cuerpo han marcado la diferencia. Bueno, ahí está lo que piensa nuestra tarjeta extraoficial, la de Marco Antonio Barrera. Bien, Lulú Juárez, una lesión en el rabillo justamente del ojo, del ojo izquierdo, si no me equivoco. Ataca Lulú ahora, entra por abajo también Yesenia, se abre el combate. Lulú por arriba termina por abrazarlo, entra la cabeza ligeramente Iñaki. Sí, nuevamente ahora en esta ocasión Yesenia, la niña Gómez, pero tuvo variedad y se le fue a Charly, reitero, baja mucho la mano derecha a la niña. Y vea nada más, tiene que esconderse, ligeramente termina por abrazar y aparece Javier Espinosa. La pelea empezó a ser muy buena de intercambios largos. De repente cuando mete la cabeza Yesenia, vea nada más, termina por agarrarla. Buena distancia, entra por arriba, entra por abajo. Yesenia recibe, suelta lo que tiene por abajo. Lulú entró con una buena metralla, Marjote. Haciéndolo muy bien, la pequeña Lulú con esas combinaciones arriba y hacia abajo, pegando muy bien al cuerpo. Está sacando ventaja en las combinaciones. Sí, cuando se queda para Yesenia, es donde recibe castigo, se ataca abajo, le hace daño, se ve, está bonito. Entra por arriba, entran las dos, izquierda y derecha, se trenzaron Barbie. Sí, muy buena, la verdad que las dos están dando una muy buena pelea. He visto conectar ahorita mejores golpes a Lulú, pero Yesenia no se queda con las manos amarradas. No, 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 suelta lo que tiene, afirta ligeramente y ahora estira la derecha para entrar a larga distancia. Ataca con izquierda cambiada, quiere levantarse. ¡Va en persecución total, Iñaki! Reconocimiento al estado físico de ambas boxeadoras, Charlie, que tienen continuidad en el golpeo como en esto, Casullo, apreciamos. Y termina por aventar la cabeza para atacar el cuerpo. Yesenia lo sabe, que está perdiendo ligeramente, lo dijeron de manera oficial los jueces del Consejo Mundial de Boxeo. Ataca a larga distancia, suena justamente el aviso. Los últimos 10 segundos, abrazadas en este cierre, la separa Espinosa, sonará la campana, con poca intervención volvemos. Sonó la campana, registra Tricodera y recibe hasta 5 mil. Con tu bono de bienvenida, Marco Antonio Barrera, el tres veces campeón del mundo. Platícame tu tarjeta. Sar, 9 puntos para Niña Gómez, 10 puntos para Pequeña Lulú. La competición ha hecho, ha marcado la diferencia, de hecho ha estado permanecida de pie toda la pelea, así es que vamos a ver qué tal se pone. Sí, por lo pronto, el argumento que vio usted para la diferencia, ¿qué fue? De que las combinaciones han salido por mejores por parte de la pequeña Lulú. Sí, mejores trayectorias, atacando de manera lateral. Creo que Yesenia se pierde por algunos momentos cuando se agacha. Entró por arriba Lulú, también por abajo, una guadaña sabrosa por parte de la Niña Gómez, pero sigue empujando, la lleva a las cuerdas y vuelve al abrazo defensivo Iñaki. Caramba, Charly, pero si Lulú quiere estar cómoda en esta distancia. Entró por abajo, durísimo de verdad. Ha recibido castigo Yesenia por algunos momentos. La recibe muy frontal, Marco, y eso me parece que es lo que tiene que cambiar Yesenia. Que atacara más lateral, pudiera ser mucho mejor. Vuelve a atacar Yesenia, terminó por agarrarla a una derecha larga Barbie. Sí, lo que pasa es que Yesenia exactamente quiere encimarse y de repente pierde su distancia, teniendo unos brazos largos, la verdad, digo, pudieron trabajar a distancia, pero no hace. Ahora entró Lulú Gómez y lo hizo justo a Lulú Juárez. Entró con izquierda y derecha para hacer daño. Rechazada Yesenia que termina por rebotar. Ataca por abajo, suelta a la izquierda y lo hace justamente. Entra con una variada metrallita justamente de ganchitos, Marco. Claro que sí, dedicarse a hacer puntos, no hay de pegada, pero tiene buenas combinaciones de cuatro o cinco golpes, sale bien con paso lateral, usando las piernas, parece y se nota cansada ya por parte de Niña Gómez. En 28 segundos y contando el regresivo, ataca justamente Yesenia, ya respira por la boca, se hace pequeñita, la pequeña Lulú se queda en terreno corto, le atacan y vuelve a soltar a una izquierda, una derecha que hace retroceder. A Yesenia le pegaron, intenta otra vez, reposta con izquierda, pero se queda ligeramente parada la fuerte estrena, la pelea ha sido alegre, volvemos a través de Box Televisa. De vuelta a través de Box Televisa, registra Tecoder y recibe hasta 5 mil. Con tu buena bienvenida, el tres veces campeón del mundo, Marco Antonio Barrera Marcote. Sar, nueve puntos para Niña Gómez, diez puntos para pequeña Lulú. La forma de tirar las combinaciones de cuatro o cinco golpes marcaron la diferencia. Bueno, intenta otra vez, creo que Lulú Juárez le ha ganado en cuanto a anticiparse, es decir, en el terreno corto suelta lo que tiene, se queda parada y trata de defender con manos o con movimiento justamente hacia las laterales. ¿Qué dijeron los del campeón mundial de boxeo, Iñaki? Muy pareja la tarjeta de los tres jueces del CMB con la de Marco Barrera, está a 79-73 para los del verde y yo. Y en el caso de Marco está a 78-74. Buena vista por parte de los cuatro, me parece que hasta el momento ha sido justo la vista de ambos. Lulú Juárez intenta otra vez a larga distancia, la que le mete ligeramente más ritmo justamente es Lulú Juárez. A Yesenia le ha faltado el atrevimiento de meterse. Cuando se da cuenta que le encuentra en el rostro, termina por bajar la cabeza a Barbie. Sí, ya la vemos cansada a Yesenia, creo que es una de las partes que le ha rendido su manera de tirar los golpes. Y Lulú la vimos, la verdad, con una gran condición física. Con esta gran combinación. Entró primero con izquierda, remata con derecha, vuelve a levantarla con Opper. Una se quedó en los guantes, la otra terminó por entrar. Una Yesenia que cada vez la veo más en este barco. Y parece que ya no quiere frenar a la pequeña Lulú, la está empujando, la está pegando bien al cuerpo. Está ganando las combinaciones, una Opper cuatro ocasiones, se lo tiró con la misma mano. Sí, sí, sí. Y Yesenia cada vez más parada, está queriendo encontrar un golpe. Entró ahora, pero entró en semilento. Hace daño, es cierto. Y vuelve a atacar, la cabeza la estaba metiendo en el pecho de Lulú Juárez, que defiende con manos. Pero vuelve a atacar en terreno corto y vuelve a repostar de esta manera con izquierda y derecha Iñaki. Aprovechando todos los ángulos de Lulú Juárez en esta ocasión, Charlie, tanto por el medio como por los lados. ¡Vuelve por arriba! ¡Entra durísimo! ¡Bámbalea a Yesenia por el cantaño y por el golpe! Y le dice, ¡vámonos! ¡Vámonos a rifar con todo! ¡Amarradas por algún momento en un cierre espectacular del episodio! ¡Sonó la campana! ¡Volvemos! ¡De vuelta a través de Vox Revisa el último episodio! ¡Regístrate el con él y recibe hasta 5.000! ¡En tu bono de bienvenida, Marco Antonio Barrera, el tres veces campeón del mundo! ¡El Babyface a C-50, me! ¡Nueve puntos para Díaz Gómez, diez puntos para Pequeña Lulú! Tiró combinación de cuatro o cinco golpes y con una mano, cuatro o perseguidos. Intenta otra vez Yesenia, atasco bonito con la derecha. ¡Vuelve a buscarla! ¡Parece que Yesenia necesitaría el knockout! ¡Ataca y amarrada! ¡Se mete Lulú Juárez para meter en terreno corto! ¡Vuelve a laco! ¡Vuelve arriba! ¡Mete la cabeza! ¡Gana la posición ofensiva Iñaki! ¡Qué corazón de Guerreras da más exponente, Charly! ¡Bámonos no puede arriesgar! ¡Tiene ganada la pelea! ¡Vá hacia adelante! ¡Vá hacia adelante y termina por soltar! ¡No quiere dar bola! ¡Suelta con izquierda! ¡Suelta con derecha! ¡Yesenia ligeramente sorprendida! ¡Intenta atacar! ¡Le faltaron los golpes de potencia a Yesenia Barbie! Sí, le faltaron. ¿Sabes qué? La condición creo que jugó un papel muy importante en esta ocasión para Yesenia. ¡Se duda en el trabajo físico! ¡Entra por arriba y lo hace con derecha! ¡Vuelve a atascarla! ¡Ligeramente la separa! ¡Ahora Javier Espinoza! ¡Va para adelante Lulú! ¡Pinta que va para abajo! ¡Termina por atascarla! ¡No entró ese golpe de manera lateral! ¡Ahora sí lo hace! ¡Vuelve a atacar en terreno corto a Marcote! Él empieza a agarrar y suplicándose a dos manos, cerrando como debe ser. Pelea de campeonato mundial, aunque parece ser que pequeña Lulú la lleva ganado. Tendría que darle bola, pero... ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonita combinación! ¡Etró con izquierda y derecha! ¡Vuelve a soltar como tiene! Justamente velocidad en las piernas y también en las manos. Le ha ganado de manera consecutiva por lo menos seis, siete episodios. Y lo sabe Yesenia y quiere separarla. Y le dan instrucciones todavía. ¡20 segundos y contando Iñaki! Y es que Javier Espinosa le llamó la atención a él. Lulú Juárez en el terreno corto amarradas. Tiraba a uppers chiquitos de derecha. Intenta otra vez Yesenia. ¡Dice vámonos! ¡Vámonos a rifar con todo! ¡Choque de cabezas! ¡Último segundo! ¡El último episodio! ¡Habrá nueva campeona! ¡Entra por arriba! ¡Suena la campana! Marcote, 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 Marcote Barrera. ¡Regístrate con él y recibe hasta 5 mil con tu buena bienvenida! ¡Cuéntame qué viste! ¡92 puntos para Niña Gómez! ¡98 puntos para Pequeña Lulú! ¡20 tarjetas! ¡Nueva campeona del mundo! ¡Nueva campeona del mundo parece Lulú Juárez! ¡Vamos a esperar la decisión del Consejo Mundial de Boxeo! ¡No hubo respuesta de Yesenia Iñaki! ¡Dieron las puntuaciones y no logró meterse en zona de ataque al 100%! ¡Revisamos la pelea después de la pausa! ¡Volvemos! De vuelta a través de Box Televisa. Creemos que los jueces del Consejo Mundial de Boxeo tienen algo muy cercano a lo de Marco Barrera. Tiene una regla en México de que se escuchen las puntuaciones en los round número 4 y en los round número 8. Ahí es donde terminaron por aparecer las puntuaciones del Consejo Mundial de Boxeo. Hoy queda perfectamente claro que Lulú Juárez tuvo un mejor desempeño. Más condición física, buen trabajo en el terreno corto. Así que volvemos, Iñaki, analizando el combate. Realmente hay una Yesenia Gómez que sí, a pesar de que se les anunció en el último momento, nos demostró la capacidad de boxeo. Puede ser que le faltó la capacidad aeróbica, Charlie. Sí, sí, sí. Creo que los mejores momentos de Yesenia han pasado como tal. Lo cual intentó, quiso por algunos momentos, fue completamente valiente. Vamos a escuchar el anuncio oficial. Ya lo tiene Edgar Alejandra y sobre todo la decisión final que tienen los jueces. Así es, mi querido Sara. Gracias a todos ustedes, amados amigos. Estamos regresando completamente en vivo a través de Boxeo Televisa esta noche. Y damos la puntuación oficial de este gran encuentro, pelea de campeonato mundial mini-mosca. Los jueces dan la siguiente puntuación. Gamaliela Escorra da 99-91. Mario Medina, 99-91. Y Miguel Morín, 99-91. Pero decretando una decisión unánime para la vencedora de este encuentro. Señoras y señores, esta noche, Boxeo Televisa, Tankun Boxing, Latin KO y, por supuesto, Boxing Time, anuncian a la nueva campeona mundial de peso mini-mosca versión Consejo Mundial de Boxeo. Ella es de la Ciudad de México, Lourdes Pequeña Lulú Juárez. Y ahora viene un camino enorme para Lulú Juárez, campeona, multicampeona ya del Consejo Mundial de Boxeo. Le colocan el cinturón. Una noche de entrega, una noche importante.